Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis bien y a los que no, mucho ánimo. Hoy estamos con Javier, Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Volvemos, vuelve la dupla, la dupla. Bueno, te traigo un mapita muy calentito, ya verás. Pero bien caliente. Le conozco, le conozco. Ya he visto que hay gran así, la conoces, ¿no? Madre mía, qué locura. La buena noticia es que no es gameplay, o sea, podemos dejar uno y hacer lo que queramos. Pero está la cosa como para dejar uno, ¿verdad? Está limitado, desde luego, sí. Ahí lo tienes, te he dicho calentito. Hombre, ahí en los circulillos esos, ahí a uno le puede enredar un poco. Sí, uno más o menos le lía, para arriba y para abajo. Para que va a ser un vuelta, vuelta, vuelta. Lo malo es el puto titán, tío, que está abajo del todo. Que luego, si llegamos arriba, va a haber que tirarse. Va a haber que tirarse. Bueno, pues hace mucho calor, Javier, no sé, por ahí. Me imagino que también. La misma. ¡Uf! ¡Hostia, que tengo la raiga! ¡Ojo! Madre hermano, vente aquí arriba, vente aquí arriba ya. ¡Eh, me he caído! Sí, claro. Vale. Ya, tío, pero... Eh, yo un look iba... ¿Has tenido uno de cada raiga? Bueno, no sé, el caso es que una de cada... Yo sé, aquí. Una de cada 500 veces sale la raiga. Me pillo la otra raiga. La K-74 para hacer puntener. Bajo. Pilla spawn. Voy a mirar algún disparable que he visto que había. ¿Qué pieza de escudo? Para pieza, no sé qué hay. Sí, la pieza. Por aquí está, sí. ¿Te has pillado? No. Quiero verla antes de pillarla. Vale. Ah, mira, está aquí. Está aquí abajo, mírala. Pasemos, pasemos. Para arriba, para arriba. Recargo. Recargo. Vale, vale. Recargo. O sea, vuelco. ¡Vuelca, vuelca! Recargo. ¡Vuelca! ¡Javier, vuelca! ¡Vuelca, vuelca! ¡Echalo todo! Sí. Y munición, porque nosotros lo valemos. Bueno, ¿la pieza final la has pillado? Eh, sí. Vale. Tiene una pillita, porque son azules, tío. ¡Oh! Sí. Las pillitas. Me gustan a mí mucho las pillitas esas. ¿Ha visto la...? Recargo. Bruchas. ¿Qué te has dado? Una perca aleatoria. Sí, pero por 12.000. ¿Por 12.000 o qué? Sí. ¡Eh! Vale, claro. Reive, reive. Sí, sí. Está disparado. Claro. Sí, sí. He pegado ahí en la pared. Esa es la esquina, tío. Bueno, saco. Recargo. Es que sale una burra de zombies, por ronda, eh. Tenían que salir 10-12, ¿no? Y se han le encendido. Pero bueno, tiene su gracia. Bueno, no es el gameplay. Ya no lo trapo, yo. Vale, coge pabuja, eh. Vale, abrimos, ¿no? Me voy para arriba hasta el final, ¿vale? Venga, sí, vamos, vamos. Recargo. Ahí, con los disparables. Vale, perfecto. Recargo. Y nos ponemos ya a tope. Eh, David. David, David. No, bueno, estoy recargando, Javier. Saca el láser, cabrón. Tienes dos armas. Acuérdate que he llevado dos armas, tío. Estoy recargando el láser. Claro, estaba recargando la metralleta, digo. Bueno, pues, estaba bien. Claro. Y yo, en vez de recargar la metralleta, he sacado el láser. Y, po. Ojo, yo creo que se ha escondido uno por ahí. Ahí está. Me cargo. Vale. Bien, bien, bien. Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. El primer respawn. Nos podemos venir hasta aquí, David. Aquí podemos estar. O sea, que no salen por aquí. Bueno, 82. No, no. Alguna murió y nos pillaremos, ¿no? No, si nos hace falta, he pillado los puntos. Si nos hace falta, bajamos, ¿sabes? Con el láser yo te bajo cubriendo. Mira, el respawn está aquí, loco. Arriba no hay nada. No. No le veo ahí, ahí, ahí. Recargo. Dale. Me la muevo a 100, pues. Igual sitio. Subes para arriba cuando recargue. 50 balitas, recargue. No te toques. No te toques. No te toques. Vale, aquí está el piso. A ver. Recargo. Ay, ay, ay. Recargo. Vale, saco. Ojo. Vamos a dejar uno. Vale. Para coger munición, ¿vale? Si quieres hacer un partido, pega al suelo. Un poco que te he pegado, tío. Vale. Y te haces daño tú, ten cuidado, ¿eh? Vale, vale. Porque como estés muy cerca... ¿Cómo vas tú para dejar un partido? Bueno, yo disparo atrás. Claro, aquí hay que disparar a las piedras, tío. ¿Para atrás, para atrás? Vaya, le he matado con la rega. Mata, mata. Vale, vale. Que suena ahí. Ha quedado un partido, tío. Ha quedado ese, creo. Me he muerto. Cago en la puta. Si abrimos y pillamos armas, Javier. Vamos, no. Venga. Voy. Una pieza. Hay arma aquí, va. Una pieza, no. Un disparable. Sube, 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 sube. Ahí. Y la pieza aquí, la ha pillado. Acabó. Bueno, sube. Lo da. Dispara, 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 ¿eh? Es que... Ves para atrás, ves para atrás. Que tienes el respawn ahí justo, tú. Arriba no tenemos nada. Lo tenemos ahí el respawn. Vale, voy, voy. Subo. Vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dispara ahí, dispara ahí. Venga, que lo tenemos. Venga, venga, venga. Vale, hemos salido de ello, tío. Vente, vente para atrás, vente para atrás. Vente, vente. Vale, voy, voy. Hasta atrás. A ver, aquí, aquí no, no, vamos a mantener un poco las distancias con la, con la puerta. Venga, sin balas, ¿eh? Vaya mierda. Venga, por eso no la pillo yo. Nada, deberíamos de haber... Abro, ¿eh? Vente para arriba, tú. Bueno. No pasará. Es que si me disparaba con la raiga en cariño. Dispara, dispara. Sí, sí. No, te tienes que mover, tienes que moverte para acá. Voy para arriba. Voy para arriba, ¿vale? Vale. Vale, estás muerto. ¿Te has puesto reloj? Aquí es donde estoy. Ah, vale. Voy, 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 voy. No me da cuenta, tío. Vale, vale. Vámonos para arriba. Mira, la groza aquí, nada más subir. Vale. ¿Te has pillado la groza? Eh, no. Estoy arriba del todo. Sigue, sigue, sube. Sube, usted. Vale, pues está igual. Abre. Va sin arma, tío. No, ya tengo. La NB4. Sube, sube. Que va, tío. La groza es 40.000 veces mejor que esa, tío. No la conozco, sube. ¿Abro? No, tienes que abrirte. Sí. Vale, tenemos tores para montar el escudo. Vale. Abro. Venga, vamos para arriba, tú. Vamos para arriba. Sí, he dejado por ahí una piñita de buena, eh. Pues lo tenemos detrás. Nada, tú sigue subiendo. Tú no te pares. Tú no te rayes. Vamos hasta arriba. Si no, dejaremos uno y bajaremos a disparar. Y ven mirando el suelo para los TP, ¿sabes? Aquí tenemos cosas para bajar. Vale. Hostia, esta tiene buena pinza. La va, la va, la va, pero tú. Hostia, esta es la más buena, eh. Vale, eh. A ver, el respawn. ¡Luz! La luz, la luz. Vale. Estás activado y has disparado. Y el titán, tú. Tenemos el titán aquí al enfrente. Mírale. Vale. Pílatele, pílatele. Pílatele, pílatele. No, antes de vas a activar la corriente. Uf. Detrás, David, detrás. Vámonos para arriba, vámonos para arriba. Sí, sigue, sigue abriendo. Esta vida sí me la puedo tomar, eh. Sigue, 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 sigue. Pero... Sigue, no te preocupes. No, no, mire. Me dio la vuelta. Dispara tú. David. Ya, ya. Te estoy sentado. Que te des la vuelta, que te vienen por detrás. Es malo. Me da la vuelta mientras me estás reanimando, Javier. Compañero. Coño, dímelo, cabrón. Nada. Recargo. Nada. No te preocupes. Estoy yo matándola. Ahora, hostia. Madre, David, madre, David, el láser, chaval. Sí, el láser, chaval. Tienes que dejar de disparar en un momento, ¿sabes? Eh, perro, eh. Sí, sí, vente para arriba. Vale, viuda. Ahí está, sí me deja pillar. Bueno. Eh, que son, que son, que son, que son, que son osos, son osos, eh. Vale, va bien. Hombre, dos tiros de láser. Me voy a pillar la viuda, Javier. Me parece que me puede salvar la viuda. Pírate la piedra. Yo, en cuanto pueda, también. Te recomiendo el láser, eh, si no te come. Ok, lo tengo. David, te lo estoy diciendo, madre mía, tío. Te lo estoy diciendo, hermano. Madre mía, Javier. Esto, el láser, le voy a mandar a tomar por culo. El láser, si lo que, que te come el oso, como no le pegue dos tiros rápido. No vayas con un tirito ahí. Tomad por culo la reina. No lo vuelvas a disparar, eh. Vale, ya. Va, por la reina. Estamos aquí el mismo por la reina, compañero. Si no fuera por la reina, aquí no estábamos. Sí, sí, lo sé. Bueno, voy a hacer unos puntillos, ¿vale? A ver el respawn de dónde sale. Voy a hacerme unos puntillos. No sé, pero... Vale, no hay respawn aquí. No hay respawn aquí. Sube, sube. Me ha rayado. Me ha rayado. No hay respawn detrás tuya. Dios, qué momento hemos tenido ahí tú. Sí, pero al final tú dices todo en la policía. Recargo, ¿vale? Le da tuyo, ¿eh? Recargo. Recargo. Vale, estoy. Y... Recargo. A la puerta que abrimos avanzamos casi un piso. Pues en la parte de abajo del piso, ahí está el respawn. En la parte de arriba, no. Es donde nos estamos quedando siempre a campeón. En la parte de arriba del piso. Vale, me hago algún puntillo. ¿Tienes ruido a ti ya? Sí, eso sí. Vale, me voy a pillar el piso, ¿ok? Ya, un por dos, tío. Vale. ¿Y para qué? ¿A full? Vale, vete. Vale, vete. Está aquí el respawn, ¿eh? En cuanto veas que eso... Vale, vale, vale. Estaba justo mirando por detrás. He subido, ¿vale? Está solo. Eso. Voy, voy, voy. Ahí estás muy estrecho, ¿eh? Tienes muchas curvas ahí. Ten cuidado. ¿Tenías titán? Eh, no. Vale. No, no. Has tenido que ser infectado, ¿vale? Vamos, vamos. ¡El último! No lo sabía, Javier. No pasa nada. Vamos para arriba, ¿o qué? Aquí el respawn estará aquí, seguramente. AK-74. La de antes, no te rayes. Sigue, sigue, sigue. Estoy buscando cosas, tío. Estoy arriba, ¿vale? Estoy contigo. Allá voy. No ves, es igual que antes. El respawn está ahí abajo y nosotros estamos aquí arriba. Vale, dispara, que estoy mirando. Aquí arriba no hay nada, ¿vale? Recargo, recargo, recargo. Recargo. Ojo, la viuda, ¿eh? Es la clave. La viuda. Creo que necesitamos... Hazte puntos a full, ¿eh? Ojo, me mato. Tío, para disparar con el láser, cógete ángulos largos, tío. No esté estrecho. Te pones aquí, aquí donde estoy, yo te pones con el láser. Pa, 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 pa. Todo lo que tenga por ahí le zumba, la pandereta. El chungo, a ver si encontramos el chungo. Qué vida era la que estaba ahí, tío. Era la hora de correr, ¿eh? Dispara, dispara full, dispara full. Ah, no te rayes con el cuchillo, ¿eh? Te da con la Ray-Gan, chaval. Claro. Mira, una muni, recargo. Mierda. Eh, pues tenemos que abrir, David, ya está, y comprarte un arma. Claro. Abro yo, ¿eh? Para arriba voy. Nada, arma, ningún arma. A ver, a ver. La Grau. Seguimos para arriba. Seguimos, seguimos. Está la caja, Javi. Ah, tío. Está solo. Vale, voy. Aguanto, aguanto. Sigue, sigue. Vale, vale. Subo, subo. Vale. Hombre, por la caja nos vendría bien, ¿eh? Sí, ahí hay gente de tarajar uno. Vale, te quieres hacer por un telestuco, Javier. Queda uno, ¿eh? Para la viuda, queda uno. Sí, 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 espera. ¿Me lo confirme? Espera, espera. Sí, 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 sí. Vale. Le tengo, le tengo. Me voy hasta abajo con él, ¿eh? Sí, píllate la viuda. Voy a ver si está el titán. No, lo primero que voy a poner el titán, loco. Vale, debería tirar de caja. Me espera. Haz lo que te se agarra el nariz, ¿eh? Primero titán, primero titán. Ahora mismo tú puedes hacer lo que quieras. Estamos aquí mirando de correr. No, no, quiero pillarme el titán y... Yo creo que puede estar bien. Puede estar bien. Un disparable. Busca... Busca disparables. No, tienes que bajar. Tienes que bajar porque voy a crear el escudo. Vale, ok. Estoy mirando disparables, ¿vale? Vale, voy a gastar la viuda, ¿eh? Porque como me pegue el zombi, la hemos perdido. He oído un checkpoint de esos, de... Un TP. Sí. Hostia, pues lo mismo le cojo para abajo, ¿eh? Cógele tú, yo voy a seguir andando. Nada, nada, estoy buscando disparables. Tú vas para abajo, ¿verdad? Sí, sí, yo voy para abajo andando. Perfecto. Cuando llegues al principio, pues voy yo y si quieres tirar de caja... Ojo. Hay cajita para poner música o no, pero no quiero poner música por el tema del copy. No, no es para ponerla, es para desactivar la música. Bueno. Sigo mirando disparables. Buah, me tomo una bebida... Mierda, tío. Qué cagada. Me tomo una bebida que creía que era titán, pero no era titán. Pero no es malo, ¿no? No sé ni lo que era, ¿eh? Vale, yo me quedo con el zombi abajo y te vas tú para arriba y vas mirando disparables también. A mí me gusta... No. Te estoy dando la que estoy bajando los disparables. Por eso no veo yo ninguno. Bueno, voy por la luz. Y titán, por fin. Aquí la tenemos. Juggernaut. ¿Es titán? Mira, la veo bien. Sí, jajaja. Al lado de la electricidad, ¿vale? Bueno, pues yo he seguido para abajo ya. Bueno, nada, ya he seguido el escudo. Estoy abajo ya del todo, ¿eh? Vale, pues voy para abajo. Estás con el escudo, ¿no? Venga, vamos a por él que puede estar bien. A ver si me da tiempo a crearle y no me pega. Vale, ya le tengo el escudo. Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Ah, mira, la que has pensado que era el titán, ¿a qué sí? El escudo, Rafford, es él. Sí, tío. Es roja. Vale, estoy subiendo. Quédate por ahí. Sí, pues tío, quédate por ahí. Aquí, a ver si no me ve. Hombre, a mí me gustaría, me gustaría, ya que estamos hablando, tirar una vez de caja así. A ver si me toca algo. Yo te lo llevo para arriba y voy a por él, ¿vale? Qué cagada, tío, pues tenemos que, en la siguiente ronda tenemos que hacer lo mismo para pillar el titán yo, tío. Eso es. Vale, te veo. Sigue. Sigue, sigue. A ver si te sigo. Sí, no, no, es que no puedo seguir, como sigue, esa va para ti. Tengo que esperarle. Sí, sí, le quiero coger yo. Ah, que te le quiere llevar tú, vale. Sigue para arriba y voy a, vale, ya le tengo. ¿Sabes qué pasa? Que le das a sprintar. Hay muchas piedras, tío, muchas cosas. La Raygan es genial. Ya, tú no estás acostumbrado, por eso te digo. Eso es. Y me quiero quedar, pues, por si caigo. Claro, si caes es clave, es clave, porque para limpiar todo lo que te viene de frente es clave. ¿Qué pasa? Que en el momento que me estás reviviendo, tío, no me dejaba darme la vuelta, entonces. Lo que tienes que estar al loro es de dejar de disparar en cuanto veas que te vas a levantarte, dejar de disparar porque si no te vas a tumbar otra vez tú mismo. Tío, con todas las bebidas que hay podréis ver. Espérate que lo mismo, pilla tú todas. He pillado dos. Tío, porque con todas las bebidas que hay lo mismo me da para tomarme el titán, ¿sabes? No, no. Dos mil. Sí, sí, sí. Espérate que ya he pillado una. Estoy subiendo, vale. Space Cola también lo tienes. No me voy a pillar Space Cola. Pero claro, es preferible tirar de caja. Sí, sí. Eh, ¿por qué me ha dado tres mil? Ah, me ha dado... Me ha dado mil. Me ha dado dos veces. Dios, ¿qué pasa aquí? Y a ti también te ha dado dinero, has visto. Sí. Así que me voy a pillar las pistolas, Javier. Voy para abajo. Con el zombie, ¿vale? Bueno, tú eres un titán. Yo sigo... Pues sí, pero que sigo pillando bebidas, ¿sabes? Pillando... Los puntos. Está esto lleno de bebidas, mira lo que te digo. Evidentemente, cuando pillemos doble tiro, pues ya la cosa va a cambiar. Claro, ya es diferente. Sí, sí. Totalmente. Vamos a probar un mundo. Bueno, estoy en el principio y tendré que ir para arriba ya, ¿vale? Vale, pero espérate ahí, aguanta un pelín, que estoy bajando... Ah, vale, vale. Al lado de la electricidad. No, el titán ya le tengo, pero para problema es para tirar una vez de caja. Vale, vale, tira. Perfecto. Y estoy dando a todo eso de las perks. Esa, lo estoy dando. Ojo, lo mismo pillo espizcola, ¿eh? Ya veis, poca broma. Espizcola a la renta, ¿eh? Le tengo el zombie, yo sigo para arriba con él. No sé si me sigue. No sé si me sigue. Sí. Vamos, 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 para arriba. No, vamos, para arriba. Me ha dado una bebida. ¿Qué bebidas ha dado a ti? Yo tengo, no, a mí no me ha dado nada. Yo tengo espizcola, viuda y... A mí me ha dado una bebida, tío. Vas tocando, vas tocando todos los cacharros amarillos que ponen los de free perk. No. Pues yo sí, tío, me da una bebida gratis, ¿sabes? Esa es una especie de tanques de esos dos oxígenos. Sí, sí, sí. Yo le voy dando a todos, ¿sabes? A ver si hay alguno que yo le pueda dar, aunque lo hayas dado tú. De manera, 20 para arriba, que yo he visto uno por aquí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro ahora. Me estoy subiendo, Javier. Bueno, esto ha cambiado de rumbo. Ahí se encuentra el titán. El titán. El titán estaba en la electricidad, tío. Sí, pero eso te digo que voy subiendo, que como esto todo igual. Dios, tío, es una rayada. Como vayas con las prisas así, al final te chocas con las piedras y sigues corriendo contra la piedra. A ver, es complicado. Vale, vale. Es complicado. Ya tengo el titán, ahora sí. Vale, la Grau esta tiene un montón de balas, ¿eh? Pues nada, Javier, objetivo, puntos, tío. Sí, la Grau es buena, ¿eh? Esa en el multi del Warzone está. Ojo, que también hemos subido ya, ¿eh? Bastante. Voy por la viuda, ¿vale? Con el zombie. Voy así. Quiero buscar la caja ahora, tío. No sé dónde está la caja ahora. Ah, casi en el final. Vale, la tengo. Hola, ¿cómo suena? Hay torno de zombie por aquí, porque la hostia. Bueno, se vayan armas mejor ahí, todo tú. Sí, o es el color. Vale, aquí llego, Javier. Llego, llego, llego. Dale. A ver. Y tira, tira. Le he matado, ¿eh? No, 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 no. Al Leo. Al Leo. He pillado la escopeta, ¿eh? Vale. Bueno, se supone que aquí está el pixel. Sí, sí, sí. Esto está igual, tío. He pillado una escopeta de estas que como la mejor es lo mismo. Son las primeras que sale, ¿eh? Lo que guapa, qué guapa, tú. ¡Satan saliendo! ¡Qué guapa! ¡Ya! Mira, hace punto de acá. Tiene que ir de la caja. Me corre pobre. Abadzo un clean. Eso, estoy detrás, ¿vale? No quiero tirar de caja. Este arma es la caña. Yo... Voy a tirar para ver que si me sale algo. Estoy arriba, ¿vale? ¿Puedes? Ya, ya, nada. ¿Qué te ha dado? Nada, no lo he visto. Vamos, vamos. ¿Qué lo veas? No, si ya se habrá ido, todavía. No te rayes, no te rayes que está muy bien. Vale, vale. Lo que pasa es que yo no llevo munición, ¿eh? Yo llevo... Hago mucho daño. Mata, mata, mata. Recargo. Estoy a tres metros, cuatro. Vale. Estaba guay, ¿eh? Había tres armas por ahí, tío. Yo ya tengo mi combo. Láser, escopeta esa. Lo que pasa es que... Voy a hacer pocos puntillos. Bueno, la copeta esta se hace punto. Sí, al final headshot. Nos haces herina, mira. Se mueve el y todo. Tengo una voltereta, ¿eh? Bueno, chicos, ya veis. Esto es como siempre. Hacer punteles, estrategias. Y bueno, y suerte también. Mira que te la suelta. Va. Ah, qué cagada. Bueno. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Ah, sí, hombre. Ahí, muni. Vente para arriba. Voy a ver qué sale. El vicio, el vicio. El vicio, tío. La musiquilla. Ojo, no sé si tienes zombies tú o no. Una pistola, tío. Vale. Cuidado, ¿eh? Que los osos... Me ha quedado uno buqueado ahí y lo habéis visto, ¿no? Esto es tío en vida, ¿eh? Vale, dale, que he pegado, dale, que he pegado. Tengo los que van rápido los cabrones, ¿eh? Ya. Ahí le estoy dando, ¿eh? Y no le veo. Queda uno. Vale, sí, te iba a decir, tío. Estaba esperando para verlo, ¿sabes? Te recarga todo. Vale, pues si quieres avanzamos un piso. Espera, voy a hacer unos punteles, Javier. Son 2.500. No, si... Ah, estamos cerca de la caja. Ahí, ahí. Hínchate. No, no. Hínchate, hínchate. Bueno, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Me estás preparado? Sí. ¿Me toca? Sí, sí. ¿En serio, chavales? Pa, 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 pa. Qué delicia. Cuatro. Cuatro. ¿Cómo se mueve el arma ahí, sabe? Ya se acabó. Sí, igual. Sí, vamos a hacer nada aquí. 15 o 20 mil puntos. No, no. Ahí va. El zombie, tú. Veo un... Veo un chicle. Veo un chicle para arriba, tú. De... De... De zombie. Me recuerda algo. Sí. Otro juego. Vale. La vida. La vida. Te he dado a por favor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Va! Podría haber salido al principio. Hay algo ahí abajo, tú, para por el de correr. Dale, que pegue ahí, me caga con la madre, es que el de abajo está el más hasta el punto, eh. Pillo, eh, pillo aquí, no pillo, no. Creo que ya es un mazo de viuda, esto. Ya no tengo viuda. La bebida de correr, el S de correr, de correr, ¿sabes? El S de correr aquí, ojo, eh. Cuidado que te caes para abajo. Estoy sin balas. Yo también, más o menos para arriba. Vale. Abro. Voy para arriba. Ah, vale. Sigue, sigue. Cuando disparo. Doble tiro. Pillo. Dale, dale, Javier, dale. Dispara. Dispara, dispara. Ya tiene. Ya tiene. Ya tiene. Una viuda relajante. Abre, abre. Abre, abre. Sube, sube. Tiro. Vale, pillo esta. La grau. De puta madre. Respawn, respawn, respawn. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Mira, con el laser también los puedo pillar. Vale. Pues... Está ahí la grau, ¿vale? No pasa que la jopetita mola. Yo no, yo no. Yo sigo con el laser. Yo te voy limpiando. Vale, perfecto. Doble tiro. Vale, pues voy abriendo yo. Ero. Eh. Cuidado. Ojo del doble piro, chao. Trabajante, controlao. Trabajante, controlado. Comfida. Dios, cómo suele, eh. Sube un follo. Pillalo. esta es la bebida que me ha dado se bugaron un poco si es que hay mucha torre muy estrecho pero la grau estaba aqui hay que limpiar vamos para arriba sigue 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 que quiere ir para abajo o para arriba a donde estabamos a ver déjame que me toca a mi ahora ah tienes la lechera voy a fumar un poquito y todo ojo que mola has visto como se llama que guapa tio si crees que puedes dejar uno ojo tu espalda yo estoy arriba en el spaw no si los que quedan son los que vienen vale claro tío podríamos dejar alguna con la ray gun tu que nada igual ya queda eh vale 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 quito 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 no mate no mate es que como se mueven los cabrones ya vuelto es complicado los partos vale queda uno pero los parto todavía con el láser tío vale voy abriendo yo tu que no tendrás viuda yo que tengo cuatro por lo o las tiro voy abriendo eh las tiro la viuda he abierto vale pues vamos para arriba y vuelvo a abrir vale bajo un franco poca broma vuelvo a abrir luego ya miramos aqui abajo los disparables vale un tp el acabo de activar yo voy mirando disparables voy rápido pero voy mirando algo sigo abriendo vale son baratitas las puertas tampoco que me hagan 150.000 hay que buscar el chungo tío a ver si encontramos el chungo hay que uno aparecido pero no el chungo te juegas algo aquí hasta arriba nada mas que por joder ala ha muerto ha muerto ha muerto vale ha muerto porque le he matado porque le he dado un disparable con el láser no te pienses hasta arriba en camino en camino vamos 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 vale ya esta vale 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 te pregunto controlado o si un traquito de agua vale no ya esta ve 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 jaja no se que va a aguantar los toques a ver vale hay que beber hay que mantenerse hidratado hay que beber hay que hacer gasolina javier que los coches hay que mantenerse hidratado que hace mucho calor hay que beber noz noz respad y ya no me voy haciendo gun voy al닙o mm vale mira ya como ves no tengo simplemente punta manz que también voy haciendo punta A ver si han echado algo Mira, aquí hay un cachuflo de esos, tú dale Vamos por arriba ya, eh Vale, sigue, sigue, sigue Me has abriendo hueco tú, vale, que no tengo balas Ya está, ya está Hazte unos puntenes ahí Vale Eso es, está bien, ¿no? Eso que tendría 200 balas, ¿no? No No llega a 100 ahora mismo Vale Y de cargador tiene 10 Pero estás viendo Vale, cuando tú me digas, abro Vale Vale Hay que abrir, ¿no? ¿Abro? No, no Vale, vale Tengo la Reagan nada más Vale, pues... Yo con la Reagan tengo 200 y pico balas, si aguanto, tras ronda Vale A ver, yo tengo la Reagan hasta arriba, pero dispara desde el aire Aquí, mira, no es como estoy yo Sí Al que se asoma ahí, cuando se asoma, ha muerto Vale Ya se asoma ahí se han dejado algo Vale, dale Vale, dale Mira, ya lo dejamos tú y yo, ¿eh? Ojo Sí Vale Ah, pues él se nos ha quedado tú y yo, vaya Eh, avanzamos un poco para arriba Eh, osito, eh Así que... Buena munición, así ¿Cómo podemos quedarnos aquí? ¿Quién? ¿Me estoy pillándole ahí? Sí, a pillarle, sí Seguimos para arriba Cuidado con los osos, ¿sabes? Es piccola, es piccola Ah, que todavía ha caído, lo tengo, yo lo tengo Yo no Buah, ¿cómo recargas esto ahora, hermano? Dicima, el Daikiri, la punta de la cabeza, ¿sabes? ¿Has hecho el Daikiri? Sí Llevo siete bebidas ya, tío Ah, yo también tengo Daikiri A ver si te la acabas de pillar ahora El chumbito, el chumbito, el chumbito Bueno, pues a ver si podemos dejar uno y abrimos el tirón, ¿vale? Que tenemos un montón de puntos los dos Vamos para arriba Podemos hacer la... Vale, empezábamos ronda Vente, 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 vente Oh, qué escopeta hay ahí, ¿eh? Eh, disparable Sigo para arriba, sigo para arriba Sí, el respawn estará aquí, el respawn estará ahí Ah, ya voy Sí, es lo que tú dices Abres una, subes dos, tal Claro, en la segunda escalera Vale, pues eso, hay que intentar dejar uno, compi ¿Para qué? Para abrir mazo puerta Sí, lo veo Mira, esto me relajo así Mira, ya no Ya no Tienes que hacer un cojo, ¿qué? Hay que gastar la viuda Jo, momento cojo Los parto los brazos, tío, pero no los parto para la mitad, tío Por aquí podré disparar, a ver Eh, he dejado un cojo, he dejado un cojo, tú Vale, sube, sube, sube Hay que intentar no matar al cojo El cojo hay que intentar La jugada, ¿eh? Sí Tú matas a todo eso El cojo intento yo llevarmele por aquí, así, para acá Y me le traigo yo aquí, a esta esquina ¿Sabes? Intenta no matarle Apunta alto Ya lo hemos matado, creo Es que tiran las viudas, cabrón Ya, ya, ya hemos matado al cojo Hacemos uno, no te preocupes Que ya se pueden hacer Vale Tomas el poder, Javier Recargo La última recargada Te toca Vale Vale, sigue saliendo Vamos a ver Abriendo Abre, abre Que voy con la Con la Esta Un AK Disparable Abro Quick, lo pillo Llego el luchero Vale, aguantamos aquí Eh, eh, eh Empiezo, 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 ¿vale? Mira, David, mira Sí, que tengo Spack a punch Vale, vale Pero que Que tenemos un espacio Y que flipas pa' estar Voy, vaya, voy, vaya Todavía se puede abrir Estoy bajando El respawn arriba No, vale Vale, vale, perfecto Eh, mejoro, ¿eh? Vale, está ahí Sobre la hermana Vamos, vamos Que lo tenemos La Braver Se llama tú el arma Digo 15 y 135 Pendiente Puedo dejar uno Ojo, ojo, ojo Último, último, último Último Tuyo, ¿eh? Tuyo que me estoy mejorando Sí Vale, tengo la riga mejora también Voy a tirar la viuda allí Al de Gistoper Tío, el mechero Voy bajando con él Creo que voy bajando con él Vale, tengo yo Y perca Sí, lo dame Ah, vale Vale, vale, vale Tienes esto el zombie Eh Voy para arriba, chaval A ver, pensemos, eh No hemos mirado cuánto Abro Eso es Sigue es conectado Abro la puerta Eso, eh Has pillado aquí Estaba aquí abajo Eh, no, tío Vale, voy a ver aquí Algún disparable o algo Qué bueno, chaval Madre mía Estoy bajando, eh Está súper alto, Javier Estoy aquí en el recogado Como dice en mi pueblo Sigue, te estás llevando el zombie, ¿vale? Sí Era el vino de la huerta Voy para arriba a abrir Y si ves algún disparable Ya sabes Ah, te has mejorado las dos, ¿verdad? Sí Sí, sí Ya voy full mejorado Falta el chungo ya, tío La única bebida que no hay yo Eso, sigo abriendo Voy detrás tuya Vale Y el zombie va lejos Así que Abro La AUG Es una puta mierda Hombre, yo creo que ahora mismo Si te caes y te mata, eh No quisiera Abro Hay un arma aquí Maddox Ni puta idea Ojo, así tú Sí, sí No te rayes Ahora dando el escudo Lo problema Ahí, sigue abriendo, ¿ok? Debo entero Sí, sí, sí Le llevo para abajo Vale Titán aquí, chaval De tal manera ya no podremos abrir más, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí Dos mil quinientos Ah, bueno, pues sí Podemos Abro yo una más Y luego tú otra Para que no nos quedemos tampoco a cero Bueno, de todas formas como nos quedemos a cero la cagamos No, da igual Mientras que tengamos munición y tal Bueno, eso es No hay problema Esta es la RAU, Javier Ni puta idea, se tendría dos mil balas Chaval, contigo, ¿no? Vale Sí, sí Que se venga Tira, tira, tira Sube, me quedo con él No, 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 si Es para que abraza Bueno, claro, para abrillo, sí Pero no hemos tenido que dar un porrón de disparables, yo creo No, yo estoy disparando Aquí tienen la Vapel Yo estoy disparando No, yo la próxima a esta Yo estoy disparando, Javier Todos los que he visto, ¿eh? Sí, yo también Pero creo que algunos no hemos quedado No, yo he disparado bastantes más La X No sé XKG Ni puta idea Estas armas ¿De qué juego son? ¿De qué Call of Duty? No lo sé, tío No lo sé Porque yo la escopeta que yo llevo No sé de qué Call of Duty es, tío Vale Bueno, pues aquí Está el respawn, ¿no? Vale, pues abro yo una Abro, abro Sube, sube Llevo el respawn Esperamos No debería haber problema Vale Tiene que estar ahí, ¿vale, Javier? Allá voy, machote Fíjate Esto ya son risas, chaval Ahora sí estamos cómodos ¿Has visto los camuflajes? La Raygan es como siempre Es que ese sí no me lo ha mejorado No, la Raygan no No, no le cambia en la skin Lo único que se llama Porters Por dos Raygun Mira cómo dispara, tú Vale, tengo Vale, tengo Vale, tengo Vale Vale Vale, vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Voy subiendo Estoy en el paga punch Tengo arma No hay problema Doble tiro Tú aguanta ¿Puedes aguantar? ¿Me tiro? No, no, no Sigue, sigue, sigue Tú quieto ahí Yo aquí sí Estoy de aguanto, sí Llego viuda Existo, llevo viuda Voy guay Me quedan un par de vueltas Y llego Vale, vale Yo Bueno, un par de vueltas Está ahí donde Cristo Perdí a mi hielo Sí, sí, pero sí Está cerca, está cerca Está más cerca de mí Que del suelo De abajo del hielo No me ha hecho daño La caída ni nada A veces te preso por el rojo Nada Estoy en el titano Yo voy matando Pero es que no quiero acabar la ronda A ver si me sale No, estoy dejando muchos atrás Vale, vale Entonces está guay Sigo subiendo, sigo subiendo Joder, ya que estaba lejos Si te estoy viendo yo Ya está más cerca Sí Ya te digo No me sale ninguno en la cara Una nada más me ha salido Estoy en la viuda Otra me ha salido en la cara Vale, perfecto Allá voy Tírate otro Sí, a ver Sube fácil No lo dije Estaba No lo voy a matar ¿Se habrá quedado algún tullido? No sé Yo lo hago harina Ahora mismo Con la mejorada Lo hago harina No, no No lo dejo tullido Ni de coña Dios David Madre mía Está caído Ahora cuando pares de disparar Te ponen aquí donde estoy yo Mírame Y miras para arriba Sí ¿Me salen en los pies? No No, no Ahí salen nada más que ahí Este es mejor sitio De recargo Es igual Vale Creo que es el último No No, no, no Ese que viene Es el último Vámonos No No, no, no El último Mata, mata tú Ese Este es el último Me lo llevo Creo que me sigo Quiero la viuda Vale Vámonos para arriba Sí, sí Voy Le giro No, no Vete Vete Ya Vete Ya Tengo para abrir otra Cinco Tío Por lo menos Yo tengo para abrir también alguna Así que Vamos Importante Tomarse bebida Sí, bueno Ahora De momento Me llevo las básicas ¿Me entiendes? La buena noticia Que son 2500 Pero, eh Le echan la horita Larga Luego arriba Me imagino que Es que yo creo que La plataforma Bueno, otro pack a punch Javier Tú verás Y ya Que ahora hemos visto Claro Ya hemos visto aquí Ya hemos vivido el treco Ay, perdón Ice defender Ice defender Esa era muy buena, chaval Esa me la dio a mí En el otro Que salía con el camuflaje Era muy guapa, eh Bueno, abro la última Yo, ¿vale, Javier? No, la gasta Gasta Bueno, claro No tienes para la otra Sigue para arriba, tú Sigue El titán Dale vuelta ahí En los piquillos Eso A ver si te queda atrás Vale Ya estaría Sí Voy para arriba A pillar el spam Estamos arriba ya casi Sí Mira Dios, pues voy a ir a tomar por culo El piso este Como te lo he dicho Estamos a tomar por culo Sí, al final Por lo menos 2500 por puerta A ver De la plataforma Esa Mira, ponte aquí Ponte aquí Mira para arriba Todavía Vale Vale Dale que pegar Perfecto Eh, no estamos tan lejos, eh Ya A no ser Que te caigas tú Aquí estoy, Javier Venga, vamos allá Machote Esta ronda Mundo y porco Esta ronda Mundo y porco El respawn está aquí exactamente, los otros vienen por abajo. Incluso si nos ponemos aquí, Javier. Si nos ponemos aquí, Javier. Bueno, pronto te va a tocar, Javier, aunque lo hagas aquí. Oye, que me quedo un momento de freno. Nos ponemos ahí abajo si quieres, eh. Sí, ahora después. Eso ya tiene bala, ¿no? Alguna más. No sé si ahora mismo tengo 100 y 15. Vale. Ya, llevo un rato pegando tiros. Sí, va, matará de dos en dos, ¿no? Es fácil, ¿verdad? ¡Guau, loli! Sigue, sigue. Yo voy a pillar el respawn de los pies. Yo estoy partiendo todo lo que viene aquí. No dejo ni lo vivo. Las maneras tienen que quedarme un poco ya. Esto es aquí. Subro izquierda, vale. Paso a la derecha. Sí. Solo hay este respawn. La de ese y el de abajo. En el mismo sitio, en el mismo sitio. Sí, claro. Salen cuando nos vuelvan. Papi, ¿no? Uy, perfecto. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Un... Se ha quedado buena tarde, ¿a que sí? No hay mejor que hacer que esto, vale, pues el último, vamos para arriba a ver si nos vamos planteando, ¿mata?, aquí no sale ninguno Cuando más o menos crees que quede uno o dos, este, vale, pírate, pírate, no tengo ni vida ni nada, acuérdate, ayúdate, vale, tengo el zombie, vas a abrirlo, arriba voy, life defender esa, tío, ahí tienes otra, no la he visto porque iba para arriba, Es que no, no quiero cambiarla por la Reagan porque nos puede salvar la vida la Reagan, ¿vale? Lo que tienes que hacer en cuanto voy a extraer más, pillártelo, o sea, te lo hulda, eso es, eso es, me imagino que arriba pues saldrán enfilados y será todo más fácil, los pájaros cantan, vale, Javier, paso para adelante y abro yo, ¿vale? Ya tengo los jugadores, no, 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 espérate que sigo, me queda cero Ya no puedes más, ya no puedes, joder, la PPSH, sí, pero es la del Modern Warfare, ojo, hemos llegado, hemos llegado a otro punto de estos de control, ojo, ojo, Javier, que te has quedado solo, mente para casi que... ¿Qué? Que te querías que ya estábamos, tío, vente para aquí Ah, para arriba, sí, eh, para arriba Vale, ok, te voy a decir, si quieres mirar, voy para arriba No, esto está todo mirado, si estoy igual Torre infinita, ojo, esto es... FFAR FFAR, buen arma Bueno, prefiero abrir, ya saldrá... Abro, y espalda Y CR va a pasar, ya, no lo tiro otra vez, pues si no, otra... Se ha, se ha, se ha, se ha liado ¿Qué rojo es esto? Pues vente para arriba, vente para arriba Se ha liado Toma, 40 ya, vente para arriba, vente para arriba Esa, vente para arriba Allá voy ¿Qué rojo es esto, no? Se ha acabado la, empieza la fiesta No puedes disparar, no importa que empieza a disparar Vamos, todavía queda para arriba o piso, eh, si Estoy aquí mirando para arriba Si queda en piso No, no, el espalda está más abajo, el primero espalda está de aquí detrás de esta piedra Si te pones aquí, mira, si te pones aquí Es lo que estaba atardeando Es lo que estaba atardeando Es lo que estaba atardeando Es lo que no lo vuelve ¿Cargo? Estaba... que no me quede caer Normal, estoy atando pelado de bala, eh, de las copetas No, no, pero la Reagan tengo a tope Tengo full Tengo todo Tantísimo, ¿no? O sea, es tan fácil. Aquí ten cuidado, que como pasas por aquí te caes, ¿eh? Por eso te va a dar, ¿no? Por eso te va a dar, ¿no? No, no, no. O sea, pasas de la fuerza con el cuchillo. Si hubiera por todos, a lo mejor sí. Ah, es tontería ahora mismo. Dispara. Que no sepa dónde estoy, dispara. Perfecto. Ya, que no estoy que soltar la moneda. ¿Te quieres hacer dos puntos o algo? Me estaré bien. Vale, es que hay que hacer una. Lo que ves. Vale, ha venido. ¿Bien, Javier? Bien. 19 balas me quedan a mi de la escopeta y la raiga la he tomado full casi yo seguramente la cambio de ahora la raiga la que quería pero no se ha podido a subir un piso de hecho podemos subir varios empiezas a subir estoy llegando javier una red aguarda si siguiente la espalda la tiene la caja de armas preparados digo sigo 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 hay una que vale cero a la izquierda es una super metralleta esa de cien bala sigo para arriba vale va detrás tuyo al oso ahora vale ya le he matado es finlander no se que también un trabuco javier sigo para arriba esa es la de la de origen creo me he pillado una por cero ya te he visto el ha visto pero no yo voy ya sabes perfecto sigo para arriba eh cool sigo subiendo compañero mira las tres armas yo no yo ya la tengo entonces la siguiente que te toque siguiente que veas de pared que te mole ahí está vale sigo abriendo yo sigo para arriba eh no mata a ninguno miran todos corriendo detrás si es que tiene que ser el motor pues hostia lo veis aquí chaval RPD Javier a la izquierda ya lo verás vale la llevo vale abro esta y es la última vale aquí se acaba se acabo lo que sale de abajo a ver que tal va esto vale dale 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 tú vale ah te la has pillado tío que guay hombre ya le hago punticos también chaval si ahora si a ver si vienen los bichos estos mira ya vienen por ahí vale cubro r pongo arriba si r pongo arriba va por arriba ok ah ya viene he tomado estoy recargando vale ya estoy me he tomado una bebida tío que se me recarga en el lateral bueno pues otra rondita que pasaremos eh a ver esta que tal va va sin mejorar espero que no tiene nada de problema a ver si mejorar si no pues cambia que la jodga vale hay bueno me la voy a pillar para recargar la bomba no no estaba recargando j no 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 me dejo el spawn del entero y adentro dispara el pixel aquí no bajamos bajamos que hay una pilla fauna que mierda vete aquí vete recargando vete recargando recargarte ha dado un rato eh vale ¿pillas todo ese fauna? si, si, si yo de arriba si vale a mi vienen lejos eh voy a tener que recargar en breve vale recargo recarga ¿Me sale uno aquí arriba? Dos, tres. No hace falta decir que ya el que muera, muere. Sí, 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 que muera... Seguirá empezando volver a empezar. Y subir hasta abajo hasta arriba otra vez, eh. No, que una locura. Es largo, eh. Es largo que flipas, dude. ¡Ojo, eh! Recargo, recargo, recargo. Y aparecen aquí. Vale, bueno. Lo tenía controlado, pero bueno. Ponte tú aquí ahora, si quieras. ¿Vale? Vale, estoy mirando... No, chico, pero este es infinito. Ponte ahí en una vuelta de seis mil ocasiones. Ah, aquí. Buah, chaval, no me jodas. Esto es la p***, eh. Infinito el mapa, tío. Vale, aquí va controlado. ¿Tú vas bien? Sí, sí. Está... Controlaísimo. Esta me la tengo que mejorar, chaval. Esta me la tengo que mejorar, chaval. Que para hacer puntenes no va mal. Pero claro, para un reshound así, tranquilo. Luego te salen cuatro o cinco de golpe. Yo ahora mismo estoy con el RPD que no la puedo ni recargar. Claro. Estoy usando la escopeta. Papi, ¿no? Sí, sí, tú verás. No tengo que cambiar la escopeta porque no puedo recargar la otra. No me dan tiempo. Sé que tengo el p*** colito. Vale, aquí no me sale ninguno desde hace unos 15 segundos. Subo, mata a eso. Vale. Venga, vámona. Vale, pues mira que todo. Sí, un piso, un piso, un piso, un piso. Sube uno, sube uno. Lo que aparece ni tan no da tiempo. Vale, y aquí estamos en la misma situación. Vale. Disparable no he visto. Vente, vente para abajo. No tengo nada de abajo. Vente al mismo tiempo. ¡Vente al mismo tiempo! No voy a entrar en el pleno. Vale, aquí estamos en el pleno de aquí, ¿vale? Vamos a ver. Vale, es perfecto. Vale. Vale, pero aquí lo viene ahora, ¿eh? Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Joder, que se ha ido. Estoy muy tranquilo. ¿Hay algo? Vale. Un momento... La charma, tío, no puedo hacer el cáncer de lavar, tío. Se me queda... No. ¿Quieres que cambiemos? No, muy bien. Hay que dejar uno y abrir a Zarpy, no sé. Randa 22, eh. Poca broma, eh. Me quedan 70 balas, eh, de la RPD. No, eso es lo último, eh. Estoy bien yo por ahí. ¿Vieron salir? Vale, vale. Hasta la viuda, eh. Sigue, sigue, sigue. Para arriba, arriba, arriba. No, el último, tú. Para arriba, para arriba. Tienes mucho, cabrón. Estoy arriba, vale. Estoy arriba. Tienes que abra. Estoy para disparar. Te dan mucho. Ah, vale. Sigue apareciendo, eh. Vale, que peen. Vivo. Recargo. Ojo. Ah, pero he abierto, joder, vale. Sube, sube, sube. Sigue abriendo, eh. Sigue abriendo. Vale, tengo un tuyillo, eh. Vale, le acabo de matar, mierda. Sigue abriendo, eh. Sube, 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 sube. Sigue abriendo, eh. Sigue abriendo, eh. Creo que solo vienen por detrás, eh. Por delante no me apareció ninguno. Vale, he dejado un tuyillo. Voy a intentar matar a los que vienen. Dos tuyillos. Vale, te iba a decir. Sigo abriendo. Sigo abriendo. Sí, 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 voy abriendo. Vamos abriendo. No es muy rápido que no se vayan los tuyillos, ¿no? Que no quiero que mueran. Serán los últimos de ronda. Aquí siguen sin salir, ¿vale? Ah, bueno, vámonos para arriba, tú sin miedo. Tú para arriba. ¿No se van a morir los tuyillos? Y si se mueren, se hacemos mal. Quedan muchos zombies todavía arriba. Ah, vale, vale. Pues sigo para arriba. Tengo mucha pasta, Javier. A ver. ¿Qué era eso? Me he pillado una bebida, tú. Pero no me las pillo. Va bien, ¿no? Eh. Estoy matando a alguno. Perfecto, sigo abriendo. Farra, mi puta idea. Sigo abriendo. La farra. Esta es buena. Sigo abriendo, vale. Del, del, del Cold War. Me están spagnando aquí ya, aquí arriba. Sí. A ver. Ah, eso es porque se habrá muerto algún tuyillo, ¿no? Me he matado yo varios. Por eso. Creo. Vale, vale. Sigo abriendo, eh. Vamos, que estamos dando un empujoncito, Javier. Muy guapo. Sigo para arriba. Vamos siempre arriba, chicos. ¿Qué es? Y mira la que me queda a mí, que ya tengo que abrir más ahora. Ahora vamos a subir muy bien mucho. Como debe de ser. Me quedaré por lo menos con cinco mil para mejorar esta. O diez mil. Hombre, como no se ponen los tuyillos y vengan andando para arriba, ojo, eh. Vale, pues vete a esta. A ver. Titán. Pues si no lo llevas, ¿no? Vale, que guapa, hermano. ¿Qué quedan? Solo los tuyillos. La titán es la LSI con un homoflaje, tú. Esta de aquí. Vale. Hostia, poca broma, eh. No es mejorada, ¿no? No. Vale, tenemos aquí salida. Vale, ojo. Está tan loro. Vale. Mata, mata. Desde aquí los vemos, por lo menos. Me voy a pillar ese arma, Javier. Ha sido algún tuyillo. Quieren dos. No vienen más. Bueno, ya queda el tuyillo por ahí abajo. Voy bajando. Me voy a pillar esa que me has dicho. Está aquí. Está aquí donde está el tuyillo. Vale, pues... Seguimos. Ojo. Ojo. Que ha aparecido uno aquí. Creo que es el último. No le mate. Voy abriendo. Si vas tú atrás, yo voy abriendo, tú ves mirando... Eso, sigue abriendo. Ok. Ves mirando cosas. Si el zombie viene detrás mía. Ah, va ahí. Vale. De la manera que vea yo que la pueda dar la verdad. Vale, a mí no me viene ningún zombie. O sea, que tiene que ser ese el último, ¿vale? Lo ese o alguno más queda por... Sí, tengo uno. Mata, tengo uno aquí. Enterito. No, si yo no me lo está estorbando. Vengo un bastante más lejos. Que voy un bastante más rápido. Vale. Tampoco llevas viuda, ¿no? Sí, sí. No, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, tú más entero. Esto es vocabulario gamer, chicos. Vocabulario zomber. Sí, pero no. Sí, pero no. Súper divertido. Vamos, súper divertido. Al final un poquito pesado porque es siempre lo mismo. A ver si llegamos... Hostia, es una... Es una puta rayada. Una idea de... Oye, ya te lo he dicho. ¿Sabéis granades, macho? Que eres un crack. Bueno, no me encontré ningún disparable. Seguramente lo hayas disparado tú. Sí, he disparado varios. No se acaba, hermano. Nunca. Qué puntazo lo de la Raygan, eh. Qué ratito al principio, eh. Espérate, que me vuelvo a matar y lo vuelvo a matar. Y tú, ¿qué haces? Ha sido épico, ¿eh? Ya te lo digo bien y se mata otra vez. Mira, otra vez la caja aquí de... 5.000, el arma. Mejora. El camuflaje, ¿dónde dices que es? De la titán esta. No lo sé, tío. El camuflaje, ¿dónde es? Bueno, voy a abrir yo otro, ¿vale? Vale. Espérame por ahí. Sí, sí, ya. Quedará mucho, tío, para llegar al final. No sé, me voy a asomar al balcón. Cuidado si tienes que bajar a buscar algo, que se te haya olvidado. Ya, tío. Dios... Eh, pues creo que estamos arriba ya, ¿sabes? Creo que queda... Creo que queda muy poco, eh. Eh, ojo, eh. Pero no voy a abrir otra, eh. Tú gástate todo el dinero que tengas. Vale. Estoy llegando. Es para abrir las dos puertas, otra vez. Vale. Para allá voy. Eh... Madre mía, chaval. Tendríamos que haber hecho noche, Javier. Y hubiéramos salido mañana por la mañana, eh. Claro. Tengo para abrir los compañeros. Tengo para abrir los compañeros. Ya nos acordábamos. 1200 puntitos de la... Hostia, chaval. 1000 puntos me ha dado el agacharme en la máquina. En speedcola. Ah, no. Ya me lo ha quitado. No sé qué. Ahora pasa, tío. Ha abierto la puerta. 100, necesito 100, necesito 100. Déjame, déjame, déjame. Vale. Fale, bájate. Bueno, Javier, pues... Voy a mirar para arriba. Creo que quedan cuatro pisos, ¿sabes? Tres plantas. Mira, veo un cargador aquí del arma, tío. Qué guapo. Qué canteo, tú. 60. Vale. Ah, que después te he tirado. Me ha quedado pocas para allá abajo, ¿sabes? Una Muni molaría. Pues este va a morir, ¿vale, Javier? No, me mata ya todo. Mira, me ha dado la Cherry, tú. No dos bebidas más. A mí me ha quitado... Me ha dado la Raygan. Yo no quería la Raygan, tío. ¿Por qué me ha dado la Raygan? Tengo la Raygan y la Titan, macho. No me preguntes por qué. Y la Titan sin mejorar. Hostia, Javier. Pero que me la acaba de quitar ahora mismo, eh. Qué bien. Yo las tengo todas. Yo tengo ahora Raygan. Con 40 balas mejora, eso sí. No, ¿traía 40? O 20. La mejora, la mejora 40, sí. Pues la tengo mejora. Bueno, Javier, pues... Llegados a este punto. Y 5.000 puntos, abro. Es verdad, yo 6.000, es verdad, tú. ¿Cuántos puntos? Ha sido por el... Abre, abre. Es que me tengo que quitar la Raygan, tío, la verdad. Abre. Abre, pretendo que arme ahí, me la quito, ¿no? La FFAR, la FFAR. Es que... Necesito algo mejor. Voy a abrir otra. Sí, y voy a abrir yo también. Bueno, pues me ha mejorado una... Un disparable, ¿no? Un disparable, quizás. Sí. Mira, aquí tiene... Bueno, pero es que no tiene pasta. No, pero podemos aguantar aquí. Aquí compra una de 5.000. No, no, abro, abro, abro. Sí... Es que no, que no. Aperigua tú que me das. Abro, Javier. Vale, voy pillándome yo los estos para así poder ir mal. Déjame la bebida. Esta que has pillado antes, ¿no? No era esta, la M60. Sí. Coste cero. ¡Oh! ¡Ojo! 50.000. Y tenemos aquí de pared... Espérate, déjame que vea un segundín. A ver... Aquí tenemos otro disparable, ¿le ves? Toma. TP, ¿la has pillado? ¿Cuánto vale esa? Stoner 63. 2.000. Pues aquí van a venir de frente, Javier. Lo único que recargar esto va a ser la polla, así que estad atentos. Me la tengo que cambiar por la Stoner. A ver dónde está el respawn. Mate usted, joven. A ver, ojo. Danos los lebres. Mira nada, nada. Qué estafa. A saber dónde está el zombie, que se ha bubeado. Hostia, chaval. Te puedes tirar, ¿no? Sí, sí. Mejorar esto también tiene que molar. Pues nada. A por el boy, Javier. Mmm... Ojo, ¿eh? Eh... A ver, el grado... Lo mismo que tenemos que dar los dos, ¿sabes? No lo sé, tío. Ah, para que nos de un... Nada, a mí no me ha dado. Ojo, ¿dónde coño está? Como está abajo, ¿eh? Otro disparable. Ah, sí. En vez de matarle con su hilo para arriba, ¿sabes? No, no. Le mato si... Ah, bueno, no. Para luego, para el respawn. Claro. Voy bajando. Voy bajando también, ¿eh? Sí, ven mirando también los disparables. Está tomando... Sí, macho. Tiene que dar poco, ¿eh? Disparables. Lo que los TP estos, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos llegar al TP de arriba? Si bajamos abajo podemos TP de arriba. Tienes encima de uno y lo das. Y lo vemos, Javier. No sale. No sale nada. Eh, le oigo. Oigo, le oigo. Este viene por aquí el tuyo, ¿sabes? ¿Va por ahí? Ojo. Voy corriendo para arriba, ¿eh? Como una balilla. Láser en mano. Estaba súper abajo yo. Abajo yo. Vale. Casi he llegado arriba. Igual. Arriba. Ahí estoy arriba. Ojo, el respawn. Arriba va a ser gracioso. Va a ser súper gracioso aquí, Javier. Vale. Aquí hay respawn, ¿eh? Así que me voy adelante. Voy a matar. A ver si llego a cinco pies para... A parar mientras. Subiendo, subiendo, subiendo. Siempre arriba. Cubre ahí, ¿vale? Sí. Aquí en esta piel también salen los cabrones. Ojo. Aquí hay que subir todos los puntos, Javier, ¿eh? Estoy girando un poco. Lo que voy a matar. Ahí hay moneta aquí en la serie. Sí. 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 Vale. Vale. Está cargando. Sí. 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 Vale, cúbreme, que voy a mejorar el sal de esta, ¿vale? ¡Dios! ¡Dios, hermano! ¡Dios! 900 balas de cargador y 225 de recarga... ...de recarga, ¿vale? Porque es mejor la idea de que yo aproveche la baja de 30, ¿eh? Aquí no estábamos bien, ¿eh? No. Vale, a ver, parece que se que te van a ti. Recargo. Sigue, sigue. Vale, estoy. Aquí no estábamos bien, tío, para nada. No le maté, no le maté. No, no le maté. Recargo. Vádi, él ha apute a Jerry, tío. Tres armas, ¿no? Por la mierda el tuyo, man. Te he visto apretar el culo. Sí, tío, tenía que hacer eso. Pero iba rojo y como encima dispara a Raygan. ¿Cómo aprendes a usar a Raygan? Claro, no hay más. Vale, para, para. Vale, mato, vale. Por aquí se lo veo subir, David. Mira, un tuyo y yo. Le he matado. Vale, vale, quieto, quieto. Ah, que los ve. Claro, que tranquilo. Eso ya son los dos últimos. Bueno, a ver, tengo que pensar una cosa. Primero, me la juego con la paga puncha. O sea, con la cajita esa azul de arma paga puncha. Me he caído. Vale, no pasa nada. Sí, es que no sé porque aquí tienen la que vale cero, ¿sabes la que tenía antes que decía que iba de puta madre? Vale. Mmm, también. Venga, vale. Pues voy a pillarla, ¿ok? No sé si era valde la cero o no. Y si vale cero, pues me la mejoro. Y nos vamos para abajo, tío, a buscar otra cosa que no nos crezcan en los ping, que tengamos dos spawns. Es que abajo del todo al principio, pero para llegar al principio, tío... Llegamos, voy para abajo. Vale, que locura. Coste cero. No, una polla. Coste cero. Tengo que matar a uno, por lo menos. Tengo yo uno, ¿vale? Sí, pone a coste cero, ¿eh? Sí, pues mira. Ya, ya. ¿Has visto? Mata, mata. Vale. Los mato, ¿eh? Sí. A ver, ¿quién lo tiene? Allá voy. Casi. Lo vi de aquí no hay, ¿eh? Bueno, son tres tiritas. Vale. Madre mía, tío. Hay que dejar. Tengo que mejorar y dejar uno. Voy. Mejoro, ¿vale? Cúbreme. Nos vamos para abajo. Cúbreme, cúbreme. Perfecto. 200, vale. Perfecto. Vale. Vale. Sigo bajando. Tengo uno. Quédate tu arriba. Vale. Tengo uno, Javier. Tú mata a todos los que veas. Tengo uno, Javier. Tengo uno, Javier. ¿Qué? ¿Qué? He pagado 5.000. Puedes ir pagando de 5.000 en 5.000, tú. ¿El final? Sí, sí. He pagado de ahora. Son 45.000. Vale, yo sigo bajando. ¿Qué hacemos entonces? Antes de que llegue abajo del todo. ¿Cómo te vas a ir abajo del todo, Modorro? Pues... Y abajo del todo y luego subes para arriba. Es que ahí estamos muy mal, Javier. Y abajo del todo creo que vas a estar bien. Pues nos bajamos más o menos a los otros con esto. Es que como me te pego ahí abajo, tío. Voy para arriba. Voy para arriba. No te preocupes. Tengo un perro. Me tiro. Uf. No está. Quiero ver donde esté la... Oveja aquí, ¿no? Hostia, ya sé, Javier. ¿Sabes dónde nos podemos poner? En la salida esa. Pero es que yo quiero verla. Eso es. Es bajar y encontrarla. Pues eso es. Voy para abajo. La primera que encuentre sigue bajando. Me he caído. Me he caído, me he caído. Voy muy abajo. ¡Dios! Estoy en una. Bueno, ya te veré. Me veré donde estoy. Asómate por un balcón y tírate para mí, tú. Ya estoy, aquí nos quedamos, tú. Esta es la que más alta está. Vale, entonces tardó un minuto. Asómate, asómate un balcón. Tienes que buscar al helado. Que sí, que sí, coño. Desámate. Me he caído, hombre. Vale. Pero mira donde estoy. No pegue a un brinco como un loco. Claro, aunque no sé dónde está, eh. Javier, no te preocupes. Que bueno dice que me he tirado mucho, mucho, mucho. Digo yo hasta, hasta abajo. Mucho dice que, porque, madre mía. Bueno, para aquí te estoy esperando. Ya ves. Imagínate que me matan el cabrón del oso este. Que tampoco estaba tan lejos del biconcillo, eh. Es que yo creo que ese es el único sitio. Ahí no hay arma, ¿no? No. Claro, es que. He llegado un salto. Vale. Ya no hay. Ya no hay dos. Me parece que si te vas a tener que buscar en la repisa para saltar, machote. Me dejáis que haber hecho caso. Mira, y se tira más para abajo. Pero por qué te tiras para allá, tío. Estoy en el principio, javier. Sí, estoy vivo. Estoy vivo. Vale, vale, vale. Me voy a pelear. Te has jodido la partida, ¿no? Escucha, no sabía. No, pero buscaré el sitio. No te tiras ahí de alas. Néstor, ya está. Madre mía, tío. Bueno, ahí no está. Tengo mucho tiempo. Ya está. Claro, pero... Ahora subo. Tío... ¡Ahora, tío! Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Por aquí? Por aquí. Ah, que no tenemos spawn en los... Bueno, mira. Ya ves, me la juego, eh. Vale, TP arriba, tú. TP arriba. Sí, 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 sí. Este es de cabeza, estoy cayendo ya. Ah, tontorron, que lo había visto en un vídeo. Sí, claro. Voy a hacer una máquina y... ¿Cuánto eran, 50? Bueno, 45, ¿no? Son dos rondas. Déjame que me rompa el escudo, ¿vale? Para que ganas. Vale, entonces me estoy quieto, ¿vale? Sí. Un segundo, no más. Ojo. ¿Cuántas, eh? Mata, ya. Tú, ¿me ponemos en modo hardcore o qué? No, déjate. Sin modo hardcore que será gameplay. Si más rápido no pueden venir. No paren de aparecer. Vale, a ver, tengo que hacerte los puntos, ¿vale? Al ataque. Que la última vez pague yo. Voy a hacer un piti. Bueno, no, no. No voy a tirar la partida por hacerme un piti. Venga, sí, sí, dale. Sí, yo lo hago. ¡Eh! Sí. 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 No voy a hacerla en un momento. Bueno, acaba. Primero acaba. Sí, sí, sí. Esto lo pagamos en un momento entre los dos locos y no paramos de matar ninguno. Hostia, matamos los dos, claro, vale. Aguanta, eh. ¿Has visto cómo también te sale el respawn de arriba? ¿Big o Bertas Budi tío? Que bueno. Está muy guapo el mapa este, tío. Está muy guapo. A ver, es que cuando va subiendo... A ver, tampoco está claro. Mira, mira para arriba, ¿sabes? Tú mira para arriba. Me parece pequeño. ¿Me da tiempo? Si Toma Letty La jefa Vamos haciendo puntos Tenemos que sumar 45.000 Va a ser rápido Son dos rotas Iba a ser muy rápido Sumo ya para apagar dos veces Eso es Ya lo bajo a 35.000 ¿Sabes? Más que ronda Dale, dale La táctica es En cuanto tengas pasta, subir y apagar Y tirarte otra vez Si Allá voy más chote Me toca Espérate Te pegas Te pegas Te pegas Te pegas Y te voy a decir pues bueno los disparables no lo hemos hecho se paga de 5.000 en 5.000 15.000 si nada va a pagar a la izquierda se tira a la primera repisa y luego justo por ahí de frente donde de salta en la caída está vale dios está tomar porque donde hemos subido esto tiene que ser un yo que sé yo se me hace muy alto si podemos estar allí sube mira apagar te deja apagar por esto por ahí vale me parece que visto un disparable dale sabes mira bueno pues que venga ya pues vamos a por ellos no si yo no quiero que empiece el mapa no he puesto el modo hardcore y ahora muy malas tp y saltamos a lo que te digo es la única manera de salvarse bueno a ver no me imagino que será el gameplay pero de tanto fue ya vendrán más no pararán pero si eso nos viene bien 35.000 puntos chicos venga 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 que podemos hacemos los dos el tp a la vez para arriba y para abajo y así si no estamos solos eso es izquierda izquierda ojo que calor chaval sudando estoy chavales si como tengo que bajar hasta aquí hasta arriba ojo voy a esperar a ver si están arriba tú y así lo oigo bajando están ahí vale después de meter un piso en el tiempo más abajo a ver vale vale luego estirarte pero no te veo en la torre tampoco andar o sea que es lo que te digo tiene que ser un efecto gráfico o tú crees que es tan alto si hemos andado mucho para arriba son unos 30 pisos vale aquí ya me están saliendo vale bueno pues tengo el escudo está guay voy a ver que te la voy a ver para que salga en la cámara quieto quieto es el toro lo que no tiene el ataque tío no es de la bomboncilla de gas ¿no? lo que no tío tú matate lo que veas que me sigan respaneando y fuera me parece escuchar la ahí tío pero no he entrado tío me ha aparecido ahí ojo la barrita esta que se llena a lo mejor que es porque vienen los zombies o algo la barrita esta que se llena es es que se te cargan tres ah vale en la carga vale va saliendo Javier eso que está puesto en gameplay en modo hardcore ¿sabes? ya ves no pero a lo mejor hay que cambiar de edad que pasa con el monta o algo donde va ah que ha vuelto va si, si se ha caído pero déjalos ahora que podemos si quieres déjalos que salgan por si dan bonificación o algo y esos que están ahí esos te la dan ha visto tío le voy a partir un brazo y luego el otro yo creo que lo hemos quitado ah ponía nable no disable jajaja si, si, si está bien madre mía es lo malo de subir arriba ¿sabes? si hay que aguantar aquí hasta que hagamos 35.000 puntos entre los dos eso es eso es lo que nos queda ¿no? si en hardcore sería una ronda como salen tantos por ronda pero es que no sé por qué no salen hasta que nos matan a uno ¿sabes lo que te digo? eso es nos tendrían que estar comiendo ronda 25 ojo eh el wall of legend ojo eh a ver voy a mirar el cartelito para que salga ¿vale? es peña serán sub del tío o algo eso es se lo pone aquí esta forma ese es un crack él es un crack si hace unos mapas muy guapos está muy currado este no está muy currado en plan que esto igual ¿sabes? pero no como miras para arriba y dices hostia hasta donde hay que llegar mejor no mirar ¿no? como dicen bueno pues el modo ya van acudiendo has visto que han bajado dos de ahí arriba ¿no? los perros ya van acudiendo mira 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 como aparecen aquí ya a ver si queda alguno todavía para arriba seguro me parece que hay un movimiento aquí abajo hasta mañana ya está señalando que se va a apuntar las colonas no pues yo con la bebida que he pillado la bebida esa que he pillado si lo va a tu ¿sabes? lo mejor es el doble de daño dale como una espada grande la mano la que me confundió que te he dicho que era el titán esa recarga bueno me parece que hay más movimiento es lo que te decía tiene que soltar ya pero se va a acabar la ronda y seguro que tiene que soltar un por dos como para coger esos no, no, no si fuera muni por dos los de arriba vamos dejando recargo ya van viniendo ya van viniendo Javier ya hay movimiento tenemos ya la mitad la meta vamos a ir con 18.000 cada uno más o menos andaremos así que van a dar vamos no te creas yo me quedan 400 balas de la esta me lo he tomado las otras dos armas no, no, no llevo la escopeta el láser y la por la esta un por dos estaría muy bien Javier vale, mira chicos nos vamos casi a los dos volantes de vida no recarga hecha 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 vale llega a los 18 Javier ah bueno tienes más balas tienen la escopeta y la raigan ¿verdad? si vale pues llega a los 18 pues yo tengo balas de sobra para llegar dale dale ahí viene una buena tropa hostios hostios dale dale de tal manera estoy apurándola ah vale una bomba mala me cojo el arma ¿qué cosa dirías? ¿verdad? 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 si mejoraba el arma la segunda vez te daba la recargaba no 18 bueno seguiré haciendo yo ¿vale Javier? si yo yo puedo matar todavía tengo me quedan valillas yo lo que quieras si quieres aguantar 18 te faltan me faltan 6.000 puntos los puedo hacer yo los puedes hacer tú los vamos haciendo vamos matando ronda 25 tiene que quedar alguna cuadrilla arriba cuadrilla de segadores si respanean ahí me lo dices y bajo he saltado arriba ah vale pues voy para abajo me tiro ok ahí he oído uno no sé no puedo entrar tío he oído uno sí 6.000 puntos Javier vuelvo a decir mapazo ya veis chicos increíble sí guapísimo voy a pagar yo lo que tengo ahí que estoy de arriba vale pues yo también voy a ir ahora cuando bajes porque va pinte veinte mil veinte mil puntos falta si voy para arriba falta si tú tuvieras los dos mil puntos que tengo yo se acababa esperemos y ya te has tirado estoy buscando estoy buscando estoy intentando meterme para dentro voy a pagar no puedo no no puedo eso es un fallo lo de 5.000 en 5.000 se hubiera puesto rango 5.000 tenemos entre los dos claro lo que falta esperamos aquí arriba eso es prefiero estar abajo tranquilo a dices a los zombies intentando bajar despacito tío para pillarle pero no gerónimo po dios vaya vaya voz Javier ya ves tío entre los dos 5.000 puntitos hubiéramos pagado ya claro ya tendríamos para irnos eso es está pegado bien estando en los pisos ahora ha rebotado mierda ¿dónde coño estarán? no a lo mejor es ir subiendo desde abajo viene subiendo hasta que lo pegue ya está no lo oigo desde luego a lo mejor se han acabado todos los zombies ya y hemos ganado qué fuerte tiento los dos 5.000 puntitos joder que lo lo Bueno, así se ve algún disparable Yo voy de arriba para abajo, andando Yo de abajo, arriba Tiene que salir por cojones Digo, parece sí o sí Voy por la caja No me he caído ¿Dónde coño están, Javier? Tiene un disparable No me jodas que se ha bugueado Eh, escucha poner a un zombie, eh Bueno, sigo pillándome los puntitos ¿Dónde estás? Sal, ratita Puta rata, Javier Voy aquí rapiñando, tío Le tengo Le mato y nos tiramos, ¿vale? ¿Estás preparado? Yo he matado a uno ya, eh Ojalá, hay que tirarse, pero bien Yo ya me he tirado, estoy cayendo De todas maneras nos va a dar de sobra, ¿sabes? No hace falta terminar la ronda Eso es En el modo hardcore le pone y ya no le puede quitarse Para arriba, Javier Y... Lo hicimos, Javier, lo hicimos Me cago en la madre, me lo he parido Qué cabrón, el puto zombie, tío Qué guarro, qué guarro ¿Qué te ha parecido, Javier? Un mapazo, ¿no? Un mapazo, sí, guapísimo Bueno, pues chicos, ya sabéis Próximo día, un nuevo vídeo Javier, muchas gracias por haber estado Como siempre Y ya sabes tú que con estos vídeos te mola, te mola, te mola Que mola musiquita que ponemos, chicos Bueno, Javier, nos vemos en un próximo vídeo Compañeros, muchas gracias por echar aquí una mano al canal Y muchas gracias a todos, quiero